simplificación de potencias muy bien para simplificar estas expresiones voy a empezar por organizarlos por aquellos que tengan la misma base entonces menos 5 a la 4 menos por menos 5 a la 3 ya menos 3 está solito en el numerador y el 7 también está solito bien ahora ahora lo que voy a hacer en lo siguiente voy menos aquí me falta menos 7 a la 4 entonces y en el denominador entonces voy a organizarlos también tengo 7 a la 3 aquí es 7 a la 3 7 a la 3 que es este que tengo acá menos 3 por aquí menos 3 a la 4 este y menos 3 a la 3 por menos 3 a la 3 y me queda menos 5 a la 6 menos 5 a la 6 por lo único que hice fue organizar bien solución bueno entonces voy con el numerador menos 5 a la 4 menos 5 a la 3 entonces se suman los exponentes 3 menos 5 elevado a la 7 por menos 3 a la 7 por 7 a la 4 ahora en el denominador en el denominador en el denominador que tenemos tenemos 5 a la 6 menos 5 a la 6 3 a la 4 y 3 a la 3 entonces por sumamos los exponentes menos 3 a la 7 por 7 a la 4 por 7 a la 3 muy bien ahora sí vamos a ver aquí tengo 5 y 5 tenemos la misma base entonces me da menos 5 7 menos 6 1 y no hay necesidad de escribir el 1 por tengo este otro menos 3 y 7 menos 7 7 menos 7 me da 0 y por último 7 4 menos 3 1 que nos escribe menos 5 todo número elevado a la 0 es 1 entonces por 1 y por 7 el resultado será negativo y será 5 por 1 5 y 5 por 7 35 gracias hasta la próxima no olviden suscribirse a mi canal es gratis gracias Gracias. 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 Gracias.